¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola estudiantes! ¡Nihao! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Estoy bien también! Espero que estés bien y que estés también. Voy a hacer una breve explicación de nuestras clases a través de la plataforma. Hoy vamos a aprender sobre la lengua. Estos son los pantalones. Por ejemplo, ¿viste este? Bueno, vamos a empezar con otro nuevo objetivo. Que nos resulte cómodo. La blanca que dura dos tiempos. Ya sabéis que nuestros pies son nuestras adecas. ¡Uno, dos, tres! ¡Hola! El martes seguro, ¿os parece bien a todos? ¿Qué significa admirable? Por lo tanto, su característica es tres lados iguales. Refer to future actions. Je préfère, moi je préfère le dauphin. Reading is to remind what exercise is to remind. Así que tengo que he comprado 60. Me da igual tener esta cantidad o esta. En Madrid, depresiones importantes tenemos dos en España. Estaca de bares. Pasamos a conocer las piezas. El telón de fondo normalmente es negro. ¡Chao, ke li! Ahora empieza vuestro tiempo de lectura. Fácil, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que si este es de 6. Que we can cat, for example, I have a piece of paper. Conexión. Cuando conectas con una persona existe conexión. The audio is final that we finally listen. Lo primero que siempre vamos a tener que hacer es hallar el 10% de un número. Tierra desde el espacio, lo veríamos azul. Por un lado, las decenas. ¡Nos vemos! Espero que estéis todos bien y podamos vernos muy pronto y muy fortalecidos. Mañana nos vemos. ¡Un beso gigante! Gracias por ver el video